Las riñas entre pandillas son consecuencia de la identidad que ellos generan al momento de pertenecer a un grupo social con los mismos intereses, siendo la población de menores de 12 años en adelante, que tras su fide de rechazo y la poca atención de los padres, toman decisiones que posteriormente se convierten en actos vandálicos, creciendo hasta incluso el homicidio, comenta el suboficial Armando León, encargado del Departamento de Prevención del Delito en San Lidio Recolorado. Jóvenes que se juntan a delinquir, jóvenes que se juntan para hacer este vandalismo, incluido el grafitis, que provocan riñas, y lo más grave es cuando ya empiezan a consumir drogas, que empiezan, que dejan de trabajar, que dejan de estudiar, que dejan de hacerle caso a sus papás, sus mamás, y más si son menores de edad. Actualmente en la ciudad, las pandillas que son de mayor impacto son cuatro, de las cuales se encuentran los Wanders, los Polvos, los Traviesos y los T20. En caso de que los jóvenes busquen pertenecer a esas pandillas, se someten a ciertas pruebas que van desde soportar una gran cantidad de golpes en cierto límite de tiempo, hasta realizar actos ilícitos para probar que son parte de ella. Por ello, José Luis García Morón, coordinador de DARE, explica que se sigue trabajando en la gestión de los grupos de menores para combatir la delincuencia, desde el consumo de sustancias, robo, asaltos, entre otras actividades derivadas al pandillerismo. Y sobre todo si tienes un problema de familia, que no le haces caso, que no le pones atención, que no lo educas como debe de ser, sobre todo con la atención. A los niños ahorita necesitan atención, dedicarles tiempo y atención para evitar que vaya y lo busque en un nido o con bandas en lo oscuro o en las calles o en casas abandonadas. Los grafitis en las viviendas o paredes son simbola de pertenencia dentro de ese barrio, ya que los jóvenes suelen realizarlos para marcar su territorio o alias dentro de las pandillas. Cuando alguien de otra pandilla borra o rea algún grafiti, significa un insulto hacia quien reside en el sector, lo cual es uno de los tantos detonantes para provocar una guerra de pandillas, que puede provocar daños a terceros si se sale de control. Por ello, las autoridades mencionan la importancia de la educación en casa y en la escuela como vital prevención para evitar reducir las pandillas que se encuentran en cualquier parte del país. Julio Espinosa, Meganoticias.